Hola, ¿qué tal? Soy Arianna del Río, directora de Cultura y Talento en Mambo. Muchas personas nos preguntan cómo es nuestro proceso de captación y hoy te vamos a mostrar cómo es. Primer paso publicamos en todas nuestras redes sociales la descripción del rol que estamos buscando para que puedas postular. Luego te invitaremos a una primera entrevista. Prepárate para nuestras preguntas raras y disruptivas. Pregunta final. ¿Cuál es el colmo de los colmos? Fácil, vivir en Estocolmo. No, estábamos esperando una respuesta tipo perder un imperdible. En Mambo no importa lo que estudiaste, sino que tengas lo necesario para el puesto. Y mis manos quedarán si tu piel me hace falta. Ya no tengo... Yo creo que van a voltear, van a voltear. Dios es mi único testigo, ¿qué puedo hacer? ¡Pulsiero! ¡Pulsiero! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Otro sueño cumplido! ¡Otro sueño! ¡Otro sueño! ¡Todo! ¡¿Qué puedo hacer? Aquí creemos mucho en el trabajo en equipo. Es por eso que los evaluamos con dinámicas grupales muy creativas. ¡Aaah! ¡Aaah! No nos encanta hacerlo, pero en ciertos casos les pediremos a nuestros candidatos que nos brinden algunas referencias. ¿Por dónde dirías tú que queda el teatro peruano-japonés? Y nuestro proceso de captación termina con un simple examen médico de rutina. Todos nuestros candidatos pasan por una resonancia magnética y un encefalograma completo gracias a nuestros amigos de Laboratorios Noriega. Laboratorios Noriega es el laboratorio número uno de América Latina y ofrece oportunidades para todos los profesionales. Yo también posule a Mambo y terminé siendo de la familia de Laboratorios Noriega. Tú también puedes ser parte de la gran familia de Laboratorios Noriega. ¿Qué esperas? ¡Gracias Laboratorios Noriega! Todos nuestros candidatos pasan por una resonancia magnética y un encefalograma. Ha, 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 ha.